Antes de comenzar el video me gustaría darles la increíble noticia de que acabamos de superar los 100 suscriptores y quiero agradecerle a todos ustedes que estén viendo este video, ya que sin su apoyo eso no sería posible, así que muchísimas gracias y ahora sí comencemos con el video. Hola a todos, en esta ocasión les traigo un video un poco diferente como podrán verlo, déjenme les cuento, con la llegada del coronavirus nos vemos obligados a cambiar nuestro estilo de vida, por ejemplo, las comidas en los restaurantes, las medidas de salubridad por supuesto y para lo que nos trae aquí el día de hoy, nuestras idas al cine. El día de hoy les traigo un video acerca de las medidas de salubridad en los cines o por lo menos en el que yo voy más seguido. Primero que nada, cabe mencionar que en los cines solo se están operando al 30% de su capacidad y no solo eso, al entrar te toman la temperatura, te dan gel antibacterial y te limpias los zapatos en la entrada. Cabe destacar también que solo te dejan entrar con dos condiciones, la primera es que uses de forma obligatoria y provocas en todo momento y la segunda es que no hayas presentado ningún síntoma de COVID con anterioridad. Al comprar tus boletos te piden que lo hagas de manera virtual, sin embargo puedes hacerlo también de manera presencial. Los empleados en todo momento utilizan las caretas y cubrebocas y al momento de entregar sus compras, usan guantes. Esto la verdad es mucho más importante y seguro de lo que suena. En un próximo video hablaré más a profundidad del tema. Volviendo a las medidas que se toman en este cine, es una de ellas la temperatura. En las salas la temperatura ronda los 20 grados y además de que en las funciones mantienen las puertas abiertas y entre función y función las salas son aparentemente desinfectadas cuidadosamente o eso es lo que ellos aseguran. Eso desde mi punto de vista es una experiencia bastante segura porque hablando de eso mantienen la distancia entre butacas dejando una fila de separación y un par de asientos entre los que sí se pueden utilizar. Los tienen con una cinta que estarán viendo en el video. Y por eso creo que aún con la sala llena entre comillas, porque me refiero a su capacidad máxima permitida en esta nueva normalidad. Es bastante seguro, aunque no estoy diciendo que sea 100% probable que salgas de ahí sin COVID, ya que aún con esas medidas puede haber una excepción. Pero creo que es bastante seguro. Si el video te gustó no olvides dejar tu me gusta y suscríbete para no perderte más videos como este. También te invito a pasarte por otros videos de mi canal como los que estás viendo en pantalla en este momento. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Antes de permitirles el acceso. Durante la proyección la puerta permanecerá abierta para que exista mayor ventilación en la misma. Y al término de la función un compañero estará a cargo para que pueda salir de manera ordenada. Una fila de arriba, una fila de abajo. Como se indique. Manteniendo en todo momento una distancia de un metro y medio. Los invitamos a no patear ni subir pies abutadas. Evitar el uso de celulares durante la función y en caso de venir acompañado de algún menor y empiece a llorar, tranquilizarlo en el acceso de la sala. Su sala por disposición oficial está regulada entre 22 y 26 grados centígrados. Todas estas recomendaciones son para que su distancia en nuestras instalaciones los dejen muy satisfechos. Disfruten su función.